Una mujer que supuestamente dio a luz un par de gemelos en el hospital Ticomán, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, denunció que fue despojada de una de sus recién nacidas al interior de las instalaciones del nosocomio. Según las declaraciones de la denunciante, identificada como María Guadalupe N. de 25 años, acudió al hospital Ticomán el pasado 4 de junio para someterse al proceso de parto de sus gemelos. Sin embargo, los doctores únicamente le entregaron un bebé punto de acuerdo con la carpeta de investigación. La mujer llegó al recinto en labor de parto alrededor de las 16.30 horas. Posteriormente, el médico que la atendió le explicó que debería practicarle una cesárea debido a que uno de los bebés se encontraba en posición transversal y no podría salir de manera natural. Alrededor de las 10 de la noche, la mujer fue sometida al procedimiento en el que asegura nacieron ambos bebés, pero los médicos le aseguraron que solamente había nacido uno, sin dar más razones. Ante esta situación, la madre pidió al director del hospital una explicación, a lo que el director presuntamente notificó lo sucedido ante el Ministerio Público. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ, reportó que no había recibido ninguna notificación por parte del hospital. María Guadalupe presentó ante el Ministerio Público los ultrasonidos que evidenciaban que daría luz a dos bebés, así como documentación del Centro de Salud Soledad Orozco de Ávila Camacho, avalada por las médicos Yolanda Ávila y Natalia Altamirano, en la cual detectaron dos frecuencias cardíacas. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Gustavo A. Madero II inició una carpeta de investigación e investigación, mientras que peritos y agentes de la Policía de Investigación, TI, comenzaron trabajos de campo para esclarecer los hechos. Cabe destacar que el Hospital Ticomán cuenta con tres denuncias por situaciones similares en este año. Más noticias en MSN 2.17 Gobernadores que presumen sueldazo que Ñamlo tendrá, fuente, quinto poder.